El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, también se pronunció en cuanto a la pérdida de medicamentos de fentanilo en la caja del Seguro Social. Ahí definitivamente están cubriéndole la espalda a alguien 19.000 dosis de fentanilo, que es letal. No puede ser que aquí no haya pasado nada, que el procurador se quede callado como siempre. Si hubiera sido algo contra mí, ya estoy seguro que estaría con comunicados, haciendo conferencias de prensa. Yo exijo que aquí pueda haber una gran cantidad de muertos y no puede ser que aquí no haya pasado nada. Aquí dicen que hay unos diputados que están involucrados, no sé si serán las mafias, no sé quién, pero tienen que votar a todos y cada uno de los que tuvieron algo que ver en la cadena de custodia o que pudieron haber sustraído esa sustancia ilícita. Ahora, según comunicados, van a hacer rotación ya después de varios meses. No, menos, esto no puede ser. Aquí están cubriéndole algo a alguien, a alguien que tiene que ver, a alguien muy grande que tiene que ver dentro, en el gobierno. No quisiera especular porque eso tiene que serlo en las investigaciones, pero si no lo hacen, créanme, aquí pronto van a salir unos nombres que van a dejar en shock y en pánico a mucha gente. El procurador, póngase las pilas, procurador, usted no hace su trabajo, no está haciendo su trabajo.